Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es el método, qué significa la palabra método. El término método se refiere a un conjunto de procedimientos y técnicas que se utilizan para lograr un objetivo específico. Esto puede ser en el ámbito científico, en el ámbito educativo, empresarial o en el ámbito personal. El método implica una serie de pasos ordenados y sistemáticos que se siguen para llegar a una conclusión o a un resultado deseado. El método entonces es un conjunto de procedimientos y de técnicas que se siguen en una disciplina científica o en una actividad artística o en la propia vida personal y que se establecen como necesarios para alcanzar un resultado determinado. Podemos definir al método también como el procedimiento o conjunto de procedimientos que se sigue en una investigación científica o en una exposición o en una demostración, para entonces así descubrir la verdad o alcanzar un resultado determinado. En otras palabras, podemos definir al método como un conjunto de procedimientos ordenados y sistemáticos que se siguen para lograr un objetivo determinado. En resumen, el método se refiere a un enfoque sistemático y estructurado para alcanzar un objetivo determinado, ya sea en el ámbito científico, educativo o personal. Implica seguir una serie de pasos organizados y técnicas específicas para lograr el resultado deseado. El método es utilizado entonces en diferentes disciplinas con el fin de lograr resultados concretos y medibles. Bien, espero les haya quedado claro que es el método. Recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima.